Hola, soy el profesor Otalora, quizá me recuerden de especiales educativos como No hay mentiras blancas, sino huevones que se lo creen, o el documental A otro burro con ese cuento Y de acá lo haremos hoy profesor Excelente pregunta, Olguita La sinceridad es un arma de doble filo Por eso a veces preferimos evitarla para no herir a los demás Hoy veremos lo errada que resulta esta afirmación A mí lo que me gusta es que sean sinceros Falso, falso Listo, ya mi amor ¿Será que me veo gorda con esta ropa o qué dices? No, para nada, te ves divina Pero mírame bien No, no, te luce el negro ¿Sí? Sí, sí Tú te ves divina de todas maneras Gracias mi amor, solo para ti Todo esto Pero si fueran sinceros No puedo ni respirar porque esto es como dos tallas más chiquitas que yo Pero es que quería verme igualita al maniquí, además es carísimo ¿Qué me mira? Mire, si usted como mi novio no me apoya y no me hace sentir rica Yo a usted lo dejo en abstinencia tres meses Por lo menos lo que queda de este mes le toca hacerse la paja, mijo, porque aquí no va, ¿oyó? ¿Ah, sí? O sea, yo soy el que voy a perder Porque si compras unas tallas tan chiquitas, entonces acéptese como es, deje de joder O se va a operar la doctora, va a buscar cirujano ¿Con qué plata? Si usted no tiene donde caerse muerta, me toca pagar a mí, ¿cierto? Compre una talla más ancha y deje de joder, quiérase Es buena la sinceridad Más flaca como la vagabunda esa de su trabajo, ¿cierto? Así le gustaría, que fuera toda culi seca y sin carne, así le gusta A usted le gusta rober panillo A usted le gusta rober panillo Maestro Pichero, ¿cómo anda? ¿todo bien? Acá, uh, flaco, me vas a matar Te quedo viviendo una propina, discúlpame, por favor, discúlpame Pero yo te la paso después, te lo juro mal Ey, 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 tranquilo, después me bota la liguita Tú sabes que somos brothers, somos latinos, somos pacíficos, mi hermano No, flaco, vos sos el Messi de la pizza, papá Pero si fueran sinceros Gracias, chabón, eh, andate Eh, no, propinita no te voy a dar, flaco, mirá, vos tenés un sueldito en la pizzería donde laburás Si querés maguita, decíle a tu jefe que te la suba Yo no tengo que subirte el sueldo a vos, ¿vale? ¿Estamos claros? Mira Gracias ¿Qué es lo que estás diciendo eso? Parada, ¿qué es lo que estás diciendo eso, flaco? Ay, no, 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 no ¿Es buena la sinceridad? No, 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 no Joda Ya no va, caca Amiga, quiero que seas feliz Te voy a mostrar mis fotos del último viaje a Europa Que dice es lo máximo, mira esto, mira esto es París Increíble, ¿tú has tomado café a las 4 de la tarde? Obvio, sí No, no te lo has tomado hasta que lo pruebas en la Torre de Fer Mira las fotos, acá estoy Ay, divino, no, hermoso Y no, mañana me voy para Bruselas y de venir a pasar por Londres Esto va a ser Ay, no, genial, amiga Me encanta verte súper contenta viajando por el mundo De verdad, te felicito Pero si fueran sinceras Te quiero mostrar mis fotos de Europa del viaje que hice para humillarte Porque eres una pueblerina y yo soy una mujer de mundo Y así chicanear que tengo plata y tú no Además que te sientas súper mal Sufre Y como no vas a tener plata si eres una prepago Te comes a un gordo asqueroso que ni en fotos puede salir ¿Y a Londres a qué? Si ni siquiera sabes hablar inglés Eres una ridícula O sea, eres... Espérame, yo tengo un gordo que me quiere comer Placuchenta Desgraciada, al menos estas carnes se cotizan bien Deberías hacerle tamal Queremos ver cujos Profesor Ah, perdón Es buena la sinceridad Que la mechoníe Que la mechoníe Que la mechoníe Que es más tarde un paletero en bajadas ¡Tufía, pero no siempre pago! ¿Cómo que no? Pero porque no le pagan Eh, ¿qué pasó? ¿Te pasa algo? ¿Estás de mal, Angelia? No, bien Ah, bueno No, 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 no ¿A quién queremos engañar? Esa respuesta por parte de ellas Nunca está bien Porque si fueran sinceras Es más Si alguna maldita vez Fueran claras en la vida Eh, ¿qué pasó? ¿Estás de mal genio? Pues obvio que estoy de mal genio Y usted a estas alturas Debería estar arrodillado Pidiéndome perdón Por lo que yo tengo Obvio no le voy a decir Porque es que si usted me conociera un poquito Sabría por qué me tendría que pedir perdón Sabría cómo soy Y por qué me enojo de usted Idiota Pero... Venga ¿Y ahora qué le hizo? No, yo no sé Ah, 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 ah ¿A quién picaron? ¿Alguna cochinada te pillaron haciéndole? Mami, papi Es que yo quería pedirles un favorcito este fin de semana Cata tiene la finca de los papás Y los papás nos invitaron a pasar el fin de semana con ellos Obviamente pues que va toda la familia La abuelita Que nos va a enseñar a jugar cartas Parqués Ping-pong No va a haber alcohol Pues tú sabes que los papás de ella no toman Y que a mí las cervezas son Me parece una cosa horrible como agria Y pues si me dan permiso Ellos me recogen, me traen Entonces pues algo así como muy, muy tranquilito Pues ahí sí Ahí sí lo que diga su mamá Pero es el ping-pong y eso no es peligro Confiemos en la crianza que le dimos, mi hijo Ah, pues entonces que vaya Pero si fueran sinceras Ay, papá, mamá Yo les quería contar una cosita Es que imagínense que este fin de semana Los papás de Cata se van Pero le dejaron las llaves de la finca Entonces cuadramos ya un paseo así súper, súper chévere Pues va el novio de Cata Va mi novio Y es que les prometimos Que vamos a perder la virginidad en este paseo Va a estar buenísimo El novio de Cata ya es mayor de edad Ya compró tequila, guarito Que fue a emborracharnos Que el traguito Además todo chistoso Dijo que es que nos van a dar como a rata No, todo está buenísimo Pero yo les quería pedir también una cosita Es que no tengo plata Y pues ustedes saben Pues mami, tú sabes que a mi novio no le gusta usar condón Y pues yo no estoy planificando Entonces pues nada Ah, pues para estar tranquilitos Más bien para la poseer una platica ahí, ¿sí? Ay, ay, ay Ay, mijo, mijo, mijo Ay, mijo, papito Ay, mire cómo se puso Respire, mi amor, respire Ay, Jesús, Jesús Ay, Dios mío Si vea usted lo que hace Por estar ahí de culiprota Ay, Dios mío, señor ¿Es buena la sinceridad? Ay, estoy viendo a Jabuela Muerta Ay, si ve la luz Vaya hasta allá y apáguela, mi amor Que eso sale caro Ahí lo tienen La sinceridad no siempre es buena, consejera Gracias, profesor Otálogra Nunca lo hubiera pensado Pero si fueran sinceros Ahí lo tienen La sinceridad no siempre es buena, consejera Gracias, profesor Otálogra Y hablando de sinceridad Den putas que les gusten nuestros videos Pero de nada nos sirven si no lo comparten y no se suscriben Muy cierto Y no estén quejándose que los videos no son buenos Porque esto es gratuito No sean miserables Y de nada sirve que pongan malos comentarios Porque tenemos un community manager que los va a borrar Excelente pregunta, Holguita Las mentiras son huevonadas de las que estamos hablando sin recordar el libreto Y no sean miserables de quejarse de los videos porque esto es gratis No sean ovanad hijos de gran su puta madre ¿Qué pasó? ¿Estás de mal genio? ¿De mal genio? Claro que estoy mal... parida ¿Qué pasó? ¿Estás de mal genio? Obvio que estoy de mal genio Y usted a estas alturas debería estar re-re-re-re-do-famá ¿Re-do-famá? ¿Re-do-famá? Sufre, sufre, desgraciada pueblerina Y ahí le responde Sí, claro, sobre todo, asquerosa ¡Asquerosa usted! Deberías hacer... No se mate No se mate Sufrir, ¿por qué? Porque Selena prepagó como tú Entra a mí, tu... ¿Qué pasó cinco? Respira Profesional es 政 pacífica ¿Mi mamada está em cuatro? Ai, mi hijito Que que lo grabado To que lo grabado Ça pegara o que es Hazo dentro ¡Ey! Y